Buenas tardes. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Cuántos de aquí sois de Valencia? Vale, perfecto. Muy bien, pues es un placer para mí, la charra aquí a Valencia. Venlo de Barcelona, trabajo para McAfee. No voy a perder tiempo presentándome porque ya la compañía lo ha hecho de forma perfecta. Estoy en el equipo del ATR de McAfee y nos dedicamos a la investigación de amenazas, tanto Crinewell como APT. Este va a ser el índice de la charla. Voy a hablaros sobre Ramson Welles a Service, voy a hablaros sobre Vectores de Entrada, voy a hablaros sobre Rayuc, Locker Goga y Rebuild, o también conocido como Sodino Kibi. Como última parte comentaré un tema de taxonomías basado en Mitre. Entonces, no sé si alguno de aquí habrá oído hablar sobre Ramson Welles a Service. Imagino que sí, puesto que desde hace años está impactando a todas las empresas y usuarios finales. Pero sí que quiero contaros un poco cómo funciona Ramson Welles a Service. Por si algún día queréis pararos a analizarlo o tenéis interés en saber cómo funciona. Entonces, tenemos varios elementos que tenemos que considerar en el Ramson Welles a Service. El primero serían los operadores de Ramson Welles, que serán los que crean las muestras y son los autores de la misma, ya sean grupos o individuos, en los cuales a la hora de atacar a las víctimas, tanto empresas como individuales, como comentaba, pues van a hacerlo mediante fase de teleconocimiento, van a mandar el delivery, van a mandar el ransomware a las víctimas y estas van a pagar, en el caso de que paguen, que siempre recomendamos que no se pague, evidentemente, para no fomentar el negocio. Van a pagar normalmente en criptomonedas, normalmente en Bitcoin. Entonces, en cuanto a vectores de entrada, ya lo comentaba nuestro Lead Data Scientist, que es Rais Amani, director de la unidad de ATR, comentaba que el RDP ha sido, durante el primer cuartel de 2019, el vector de entrada más usado a la hora de distribuir ransomware a esa service. No tanto como para que, digamos, que el ransomware explote nada del RDP, sino que los atacantes usan ese vector de entrada para infectar tanto a compañías como a usuarios finales. Estas estadísticas están sacadas de Coverware, que es una empresa que se dedica a negociar el tema del pago del ransom y que, bueno, sacan unas estadísticas que son muy interesantes, como, por ejemplo, que el 63% de los ataques vienen por RDP, el 30% por email de phishing y solamente el 6%, que es un dato interesante, por explotación de vulnerabilidades. En cuanto a cómo funciona el negocio, es decir, por qué es tan lucrativo para ellos, tenemos que los que operan en ransomware, digamos que ellos no van a hacer todo el trabajo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Ellos lo que van a hacer es preparar la muestra de ransomware y van a dejar el trabajo de distribuir esta muestra a otro grupo de gente que se va a encargar de distribuir la muestra por ellos. Y aquí estamos hablando del papel de los afiliados. Entonces, ¿cómo funciona el modelo de negocio? Pues el modelo de negocio funciona en que de la cantidad que paga la víctima, una parte se la queda el operador de la muestra y otra parte se la queda el afiliado. Entonces, ¿cómo funciona el negocio? Pues depende un poco de la cantidad de víctimas a las que tengas acceso. Por eso, normalmente el estándar suele ser un 60-40, un 70-30 en cuanto a los beneficios, hablando de porcentajes. En el caso de que seas un afiliado que tenga acceso a muchas redes de distribución o a mucha capacidad de infectar a la gente por los métodos que utilices, ya sea porque tengas acceso a exploit kits, ya sea porque tengas acceso a TDS, tengas acceso a una red grande de spam, de bots, muchas máquinas infectadas, pues evidentemente ese porcentaje se puede negociar con el autor de ransomware. En este caso, la peor parte en este sentido son las víctimas. En cuanto al trabajo que hacemos los investigadores, al final nosotros a lo que nos dedicamos, aparte de poder detectar estas nuevas campañas, es un poco intentar contar una historia. Es decir, por dónde se creó este ransomware, cómo funciona, cómo se distribuye, cómo opera, cómo hacemos hunting, cómo cazamos las nuevas muestras que existen por ahí, ya sea en base a la telemetría nuestra, ya sea en base a acuerdos que tenemos con algún partner, o ya sea porque las cazamos in the wild, porque nuestros productos al final detectan esta muestra. Pero alguna de las cosas que sí hacemos los investigadores es, por ejemplo, hacer hunting usando reglas Yara o, por ejemplo, también domines a los que conecta o ficheros de los que crean máquinas infectadas. Entonces aquí a mi izquierda vais a poder ver un poco un análisis que hicimos cuando existía todavía Gancrap y un poco cómo dividíamos los samples por afiliado, por versión que tenía, y aquí tenéis un poco parte de los samples que vimos. Para hacer un poquito de números, en esta ocasión estábamos trackeando más de 280 muestras. En cuanto a los vectores de entrada, ¿es RDP un nuevo vector? No, evidentemente no. Esto ha existido desde hace mucho tiempo. Es decir, el RDP no llegó hace dos años o hace un año y se implantó dentro del mundo IT. Esto ya existía, lo que pasa que sí que es verdad que se está viendo una tendencia al uso del RDP para enfrentar con ransomware as a service. Entonces, si tenemos que hablar de vectores de entrada, vamos a hablar de tres grandes vectores de entrada, como serían las campañas de spam, que ya las conocemos. Es decir, si estáis siguiendo un poquito el mundo del cibercrimen vais a poder ver Emotet, por ejemplo, súper activo este año y el año pasado, aunque se tomaron unas vacaciones en verano. Bueno, vais a poder ver que exploit kits se siguen utilizando. De hecho, no hay tantos players como había antes en el mercado, porque ya no hay tantos exploit kits como había antes, pero todavía se siguen usando los exploit kits para distribuir ransomware y otras familias de malware. Y sí que vemos una tendencia en cuanto a que casi los mismos exploit kits distribuyen multitud de variantes de ransomware, ya que todos convergen en los mismos espacios. Hablo de Foros Underground o chat tipo ICQ. Y en cuanto al RDP, pues sí. ¿Cómo tienen acceso a estos sitios? Pues comprando credenciales o bien haciendo accesos por fuerza bruta, etc. Los métodos de cómo conseguir acceso son múltiples. Y vamos a hablar también de tres familias que han sido para nosotros notorias en los últimos tiempos, como son Ryuk, que podéis ver, si seguís las noticias vais a poder ver un montón de campañas sobre Ryuk ransomware estos últimos días. LockerGoga, que fue un ransomware que atacó varias empresas muy grandes de proveedores de servicios. Y, como no, Revil o SodinoKiwi, que también fue bastante notoria en cuanto a los clientes que afectó, en cuanto a los usuarios que afectó. Entonces, hablando sobre RDP, ¿cómo los atacantes consiguen acceso a estos servidores vulnerables o a estas máquinas vulnerables? Pues al final lo harían igual que un equipo de red teaming, ¿no? Si habéis escuchado este concepto. Ellos van a usar servicios que estén indexados en Shodan, por ejemplo. Podéis ir a Shodan y mirar cuántos servicios RDP hay en Valencia. Cuántos servicios RDP hay en Valencia expuestos a Internet, ¿no? En cuanto a credenciales, pues solo tenemos que ver fuentes como Hafa y BIMPOWNET, cuántas credenciales hay subidas a estos servicios y cuántas credenciales se están liqueando, ¿no? Tanto de data breaches que ocurren de terceros como propios ataques que ocurren de grupos de APT o grupos de Cranware que exponen credenciales hacia afuera, ¿no? Ahora, hace poco, hubo un ataque o un líquido de datos de T-Mobile, creo, y otro de OnePlus también, en el que se han liqueado billones de credenciales, ¿no? Por tanto, las pueden comprar, las pueden adquirir y los leaks están ahí fuera, ¿no? En cuanto también a los ataques de phishing, aunque suene algo muy de hace mucho tiempo, los ataques de phishing siguen todavía funcionando como método de recolección de credenciales, ¿no? Estamos analizando una campaña de phishing que publicaremos dentro de poco, en el cual el ataque ha sido como muy ingenioso y era difícil de poder detectarlo a nivel de firma, ¿no? En cuanto a cómo llegan a los sistemas, una vez que llegan al sistema, solo tienen que usar las herramientas de toda la vida, Mimicad, para obtener las credenciales, ¿no? Una vez que las tienen, ya tienen acceso al controlador de dominio, en este caso, si es que tienen acceso al controlador de dominio, pueden pivotar dentro de la red usando Empire o Posh o Posh 2, si quieren. Y una vez que tienen acceso al controlador de dominio y tienen acceso ya a toda la empresa, es tan fácil como coger una GPO y distribuir el ransomware por toda la red y, por lo tanto, toda la empresa queda infectada, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco el modus operandi de cómo funcionan estos grupos que están deployando ransomware as a service dentro de las empresas. Una captura de Shodan para que veáis que, bueno, pues sale el cliente, el cliente CLI de Shodan y hacer una búsqueda por puerto, ciudad, país. Y, de hecho, podéis incluso hacer en tiempo real, si tenéis acceso al feed, en cuanto a cuántos servicios ellos detectan, Shodan detecta, que hay publicados en Internet. En cuanto a la primera familia que quiero comentar, que sería Rayuk, no sé si os acordáis de esta noticia que sacó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual sacó una noticia sobre la detención del grupo SamSam, SamSam Ransomware, que fue muy famoso por atacar el sector de healthcare, ¿no? El sector salud. Y un poco, Rayuk viene a sustituir o tomar el reemplazo de lo que fue SamSam en su momento. Y vamos a ver que Rayuk, pues, bueno, hay mucha gente que lo atribuye a Hermes, ¿no? Y un poco se encargan de... Funciona como otros rangos en Glasses Service, ¿no? Al final cifran la máquina y piden un rescate por los ficheros, ¿no? Pero, bueno, sí que quería enseñaros que, pues, evidentemente, si buscáis Rayuk por Internet, vais a ver que encontráis un montón de noticias sobre ataques que están habiendo. De hecho, incluso para España están habiendo un montón de ataques a empresas. Solo tienes que buscar un poquitín y vais a ver que hay un montón de empresas afectadas por Rayuk hoy en día, ¿no? Entonces, por si nunca lo habéis visto, este es un ejemplo de una infección por Rayuk. Y, bueno, aquí veis aquí que realmente solamente colocan una dirección de correo electrónico en la cual tienes que contactar y ellos te van a decir a qué cuenta de wallet tienes que pagar, ¿no? Esto también ha habido una evolución, puesto que en los primeros ransomware de AsaService, ellos colocaban, o en los ransomware que no eran AsaService, colocaban simplemente la dirección de wallet en la nota de rescate y el usuario pagaba en Bitcoin ahí y recuperaba y los malos supuestamente entregan un descifrador, ¿no? En la actualidad hay muchas familias que ya no incluyen la dirección de wallet para que no se pueda, para que un poco dificultara el tracking de cara a los analistas. Entonces, te colocan una dirección de correo electrónico, normalmente única por campaña, única por víctima que infectan, y el usuario simplemente tiene que contactar ahí y pedir cómo poder recuperar los archivos, ¿no? Un radio que apareció en diciembre de 2018, como comentaba, reemplazaba la actividad de Samsung y básicamente se distribuía usando ataques de phishing o ataques de tipo RDP. LockerGoga. LockerGoga sería otro de los factores que quería comentar. ¿Qué quería comentar? Pues también si estáis un poco en el mundillo del crimeware, vais a ver que también es un ransomware que ha pegado muy fuerte, ¿no? Y que afectó a clientes muy grandes. Y además, lo que luego atraía unas características únicas, vistas únicas hasta el momento, en cuanto a cómo cifraba la máquina y cómo cifraba los archivos, ¿no? Nosotros hicimos una publicación que la podéis ver en Securing Tomorrow, en nuestro blog, donde publicamos el equipo de ATR en las investigaciones. Y aquí explicamos un poco cómo hicimos el descubrimiento, cómo hicimos el análisis y cómo funciona el ransomware por debajo, ¿no? La parte también de reversing. Entonces, LockerGoga aparece en marzo de 2019. Es responsable de uno de los mayores ataques también a empresas de proveedores de servicios. Y es un ransomware, como comentaba, que venía con unas características chicas un poquito únicas, ¿no? Y también con algunos fallos que son divertidos, ¿no? El primero de todo es que LockerGoga utiliza toda la CPU que tiene la máquina para cifrar los archivos, ¿no? Esto es algo que no es común verlo en todos los ransomware, ya que tú, bueno, te quedas infectado y el ransomware va enumerando los ficheros dentro de la máquina y los va cifrando, ¿no? En cambio, LockerGoga lo que hacía es, y esto es un ejemplo de la actividad de entrada y salida de disco, cuando estaba haciendo las pruebas de infección con LockerGoga, y veis que realmente pega unos picos de actividad bastante fuertes, ¿no? Y eso viene a decir un poco que la máquina se quedaba incluso un poquito inestable cuando estábamos haciendo las pruebas, ¿no? En cuanto a, si entramos un poquito a mirar el código, LockerGoga además tenía algunas características habilitadas, como por ejemplo que podías llamar a LockerGoga la ejecución con algún parámetro específico, y veis aquí que hay un C2 puntos barraba, C2 puntos log, que básicamente en la unidad C, cuando lo llamabas con un parámetro concreto, te creaba un archivo de log en la unidad C, en la cual ibas viendo un poco la actividad de LockerGoga, como si fuera un modo de book, ¿no? De cómo funciona la muestra por debajo, ¿no? Este es un ejemplo del log, ¿vale? Que se veía en la máquina, y aquí veis la nota de rescate que me la ha creado. Como veis tampoco incluye nota de rescate, ¿no? Pero sí que veis un poco la imagen más a la izquierda, todo el log de cómo funciona el ransomware y cómo está operando. Y en cuanto a las direcciones de email, veis que están hardcodeadas, o en este caso están hardcodeadas dentro del código. Es decir, no es que se genere on the fly, es decir, van hardcodeadas dentro del código y solían ser únicas también para las campañas. Por lo tanto, reversando la muestra, podías encontrarlas en el caso que no quisieras ejecutarla. En cuanto a las versiones de los ransomware, a veces la gente pregunta cómo identificamos las versiones. En este caso, LockerGoga, para cada fichero cifrado, colocaba un identificativo, que lo podéis ver aquí en la imagen, es una captura de uno de los archivos cifrados, y veis cómo añaden el Goga 1440 al archivo. Es una manera también para el malo de identificar con qué versión está cifrando ese archivo. Una de las cosas graciosas que pasaba con LockerGoga es que lo cifraba todo, incluso a sí mismo, en alguna versión. Entonces, lo que te encontrabas era, veis un poco aquí el nombre, imtvknqq6561.exe, que dice que tiene que cerrarse porque hay un error, y es porque básicamente en alguna versión de LockerGoga me encontré que se cifraba a sí mismo. Entonces, dejaba el sistema operativo totalmente inutilizable. De hecho, cifraba toda la carpeta Windows, toda la carpeta programas, y básicamente destruía el sistema. No era posible poder recuperarlo. A veces también los developers de ransomware cometen fallos como este. Y en cuanto a Reveal, os quería enseñar, porque esto fue una publicación basada en cuatro episodios que sacamos, que hicimos todo el equipo de ATR, y sí que quería enseñaros un pequeño vídeo que hicimos. Así que, adelante vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Aquí no le gusta Star Wars, ¿no? Bueno, pues sacamos este vídeo, digamos, para anunciar un poco que íbamos a sacar una serie de cuatro episodios en los cuales íbamos a explicar cómo funcionaba Soinokibi o Reveal, depende de cómo lo llaméis. Y, bueno, una de las cosas que quería comentar durante la charla, y que viene muy bien en este momento, es por qué he titulado la charla, ¿no? From Crimeware to Ransomware to Targeted Ransomware. Y es que, así como estábamos muy acostumbrados a tener el Ransomware, que las víctimas, usuarios finales, se quejaban de que estaban cifrando los archivos, sí que hemos visto una tendencia muy, muy grande, y un cambio a que han pasado de cifrar a usuarios finales y han empezado a cifrar a usuarios de empresas, ¿no? Estos son los cuatro episodios que sacamos, los podéis ver, son interesantes. Hablamos tanto de la parte financiera de la operación, como la distribución, como la parte de reversing, como la parte de afiliados también. Hacemos un seguimiento, además, por la blockchain de cómo están operando los afiliados con el dinero que están ganando. Entonces, vale. Reveal apareció en junio de 2019, justo cuando empieza el veranito. Fue responsable del ataque a muchas empresas tipo MSSP y, además, con una gran relación con GangCraft, ¿no? Y esto es curioso porque GangCraft dice que desaparece y, entonces, aparece Sodino Kiwi. Y, además, vemos que algunos de los afiliados más importantes de GangCraft en las últimas versiones de GangCraft ya no están y, en cambio, sí que empiezan a aparecer afiliados que se le parecen mucho en Sodino Kiwi, ¿no? Entonces, ¿coincidencia? Pues no lo creo, ¿no? Además, comparte otras características muy similares también, ¿no? Entonces, está claro que parte del... O es bastante obvio que parte del grupo que estaba detrás de GangCraft ahora está detrás de Sodino Kiwi o de Reveal, ¿no? Este es un aspecto de cómo funciona la nota de rescate de Sodino Kiwi. Un poco es bastante visual, ¿no? Y, además, te da el factor tiempo, ¿no? Tienes seis días para pagar con un precio concreto y, en caso de que no pagues en ese tiempo concreto, te va a doblar el precio del rescate, ¿no? Un poco para jugar con esta característica de ingeniería social o, digamos, para forzar al usuario a que pague. En cuanto a lo que os comentaba de GangCraft, este es el anuncio que hicieron en uno de los foros underground que seguimos y veis un poco que, básicamente, lo que dicen es bueno, hemos ganado más de dos billones, por lo tanto, no retiramos. Este es un poco el mensaje que dejaron en el foro que ellos publicaban las nuevas muestras y dijeron eso, básicamente, ¿no? Hemos ganado dos billones y ya nos vamos a retirar. Supongo que estarán tomando caipiriñas por ahí, ¿no? Y veis un poco lo que dicen, ¿no? Que van a dejar de publicar anuncios, que en 20 días van a dejar de tener ninguna actividad y, por lo tanto, GangCraft a día de hoy ya no, como grupo como tal, ya no existe. En cuanto a la relación que hay entre GangCraft y SodinoKibbi, es curioso porque hubo un cert que meses antes, meses antes de que saliera la luz pública, digamos que estuvieran en más media, ya estuvieron publicando acerca de Rebill, ¿no? De que habían detectado una campaña. Como veis, la fecha que muestra aquí es 2018. Os he dicho que GangCraft, digo que SodinoKibbi aparece en junio de 2019 de forma así como pública, ¿no? Aquí veis un poco la comparativa que hacía este CERT, que para mí es bastante curioso, ¿no? En el cual explican que parte de la red de distribución que distribuía GangCraft hasta ese momento empezó a distribuir SodinoKibbi. Un poco para juntar las piezas, ¿no? En cuanto a cosas similares que se ven entre las dos familias de malware distintas. Por lo tanto, esto es un claro indicativo también de la relación estrecha que hay entre los dos supuestos diferentes grupos. SodinoKibbi también fue responsable de algunos de los ataques tipo watering hole en el cual, pues, como sabéis, modifican parte de una web que hasta ahora es de confianza colocando su payload malicioso y cuando el usuario quiere descargar el software legítimo se infecta con, en este caso, con Rebill, ¿no? Para el caso de SodinoKibbi lo que hicieron fue, digamos, conseguir hacer un watering hole a la web de Winrar, pero en la parte italiana, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue modificar el binario y en lugar de colocar el instalador de Winrar, colocaron SodinoKibbi. Por lo tanto, en esa ventana de tiempo en la que la web de Winrar estaba modificada, visualmente era lo mismo, pero digamos que el ejecutable que se descargaba era distinto, colocaron en Rebill y, por lo tanto, la gente se infectó, ¿no? Es un ataque muy efectivo puesto que la gente confía, en este caso, en Winrar y en la web de Winrar para descargar el software. Este es un poco un diagrama de los que hace siempre mi compañero Tomás Rocha, que hace unos gráficos muy chulos para explicar cómo funciona la muestra. Y veis aquí la muestra de SodinoKibbi. La muestra de SodinoKibbi usa RUMPE para ejecutarse. Tiene también un exploit de escala de privilegios. Recoge algunos datos de la máquina, que luego los comentaré en otra diapositiva, que se ve un poco mejor. Envía algunos datos por tráfico también. Entropea el ransomware, cifra la máquina, elimina ciertos ficheros. Evidentemente, elimina shadow copies para no poder recuperar backups de la propia máquina. Y los ficheros se quedan cifrados. Es una manera muy clara de entender cómo funciona SodinoKibbi en base a este grafo. Este es un ejemplo de la configuración que se extraería de SodinoKibbi. Y podéis ver un poco cuáles son los campos. Aquí podéis hacer alguna suposición, si nunca la habéis estudiado, de que esto sería la clave pública, que esto sería, cómo se va a llamar, el pichero de la nota de rescate, dominios a los que va a contactar. SodinoKibbi tenía una característica muy similar con Guncraft en cuanto a una técnica que hacían como si fuera una especie de porknocking con los servidores de command y control. Y es que contactaban con un montón de dominios, unos que eran legítimos, otros no. Y en el caso de esta funcionalidad, digamos que era la misma que estaba implementada en Guncraft. Este es un ejemplo del fichero de Json de la configuración de SodinoKibbi. Y vais a ver que dentro de la configuración ellos incluyen la clave pública, el identificador del afiliado, el identificador de la campaña. Esta gente hace analytics con la campaña y sabe perfectamente cuáles están teniendo éxito y qué afiliado es el que consigue tener más víctimas. Puedes añadir debug para debuguear el cifrado del Ramson Well en la máquina. Tienen una opción que casi siempre viene habilitada que es el Fast Encryption para solamente cifrar parte del fichero y no el fichero entero. De esa manera son más rápidos para cifrar el fichero. Tienen opciones para hacer wiping, para borrar ficheros dentro de la máquina. Tienen algunos directorios blacklisted para no cifrar. Por ejemplo, no se cifrará a sí mismo o no cifrará la carpeta Windows o la carpeta Archivos de Programa. Algunas de estas carpetas permanecerán, digamos, protegidas. En cuanto a extensiones, también no va a cifrar todas las extensiones sino algunas de ellas las va a mantener sin cifrar. Por ejemplo, la propia nota de rescate. Luego también tiene algunos procesos que va a poder eliminar, o sea, que va a poder matar. Y esto es porque si algún programa tiene cogido algún fichero concreto, este fichero está cogido por otro programa, por lo tanto no lo puede cifrar. Por lo tanto, lo que hace es mata ese programa con un taskkill o lo podría matar con un taskkill y luego cuando el programa, digamos, ha terminado su ejecución, cifra el archivo. Entonces, tiene una lista de programas que para, ¿no? Por ejemplo, no sé, MySQL o el Word, el Outlook, Steam, que también cifran bases de datos de juegos. Diferentes procesos que él va a matar para poder cifrar la mayor cantidad de archivos posible. Luego tiene la parte de lo que comentaba de los C2, ¿no? Que ellos tienen una lista como de un montón de dominios. Solo algunos de ellos son maliciosos y entonces lo que hace eso y no que viene en ejecuciones es que contacta con todos, ¿vale? Muy rápidamente, digamos, generando una gran cantidad de tráfico y lo que hacen los malos es que registran algunos de esos dominios y por tanto saben que la víctima está infectada, ¿no? Y evidentemente en el campo N-Body está el contenido de la nota de ransomware. En cuanto a la información que se almacena en el registro, porque dentro del registro también almacenan datos sobre la máquina infectada, de hecho, además, muchas piezas de ransomware as a service colocan mutex dentro del sistema, es decir, un identificador, una huella digital que luego les dice a los malos en el caso de que te vuelvas a infectar con el ransomware otra vez, si encuentran ese mutex no se va a infectar la víctima, no va a volver a recifrar la máquina, ¿vale? Entonces, el mutex también es una característica de los ransomware as a service. Entonces, dentro del registro lo que colocan es datos como la clave de la víctima, la clave pública, la clave del afiliado, el sistema operativo y la extensión random que ha elegido SoyNoQB para esa víctima para cifrar sus archivos. Y en cuanto a la información que manda por tráfico, porque también contacta por tráfico con los servidores que comentaba de comando y control, pues envía datos muy curiosos, ¿no? Si nunca habéis visto una versión web as a service y manda cosas como el nombre del usuario, el usuario que corre la máquina, el nombre del equipo, si se encuentra o no en un grupo de trabajo o en un directorativo, es decir, va a poder diferenciar si es una empresa o un usuario final, que es muy interesante para ellos, el lenguaje de la máquina, el sistema operativo, la arquitectura, el espacio libre que queda en disco, la extensión que se usó, la muestra de la versión de Reville que se ejecutó y también datos como la clave pública, ¿no? El tema del lenguaje también se usa porque estos ransomware as a service solamente cifran en determinadas regiones y hay algunas de ellas que nunca se van a cifrar o en el caso de que se infecten, los usuarios de esas regiones pueden pedir un descifrador gratuito porque ellos no atacan a ciertos países, ¿no? Miradlo, ¿no? Dependiendo de dónde venga el ransomware o esté el grupo, hay ciertos países a los que no ataca nunca. Y en cuanto a la... Esto sería un poco la parte final, ¿no? En cuanto al análisis de los afiliados, como os comentaba, cuando hicimos la relación entre Gancrap y Reville en este caso, lo que sí que vimos es que había una relación muy grande entre los afiliados, ¿no? Que son la gente que distribuye la muestra y que se encarga de un poco infectar al máximo el número de víctimas posible. Como os comentaba antes, dependiendo del número de víctimas que infecte, ellos pueden incluso negociar una parte mayor del pastel a la hora de cobrar los beneficios, ¿no? Entonces, como cada muestra viene identificada con el valor del afiliado, se puede crear una base de datos para hacer un tracking de estos afiliados y ver un poco cuántas muestras, cuánto número diferente de muestras se detectan con el mismo afiliado, ¿no? Para ver un poco cuál tiene más actividad y a cuál le podría estar dando mayor cantidad del pastel. Una de las cosas que Christian Bick y John Fokker, que son parte del equipo, el director de inteligencia y también otro lead data scientist, lo que hicieron fue analizar basado en los wallets que habían capturado y usando herramientas como chain analysis para hacer análisis en blockchain, lo que hicieron fue rastrear las cuentas de wallets de los afiliados y ver un poco en qué se estaban gastando la pasta, ¿no? Y ver un poco si cumplía algún patrón con otras análisis de afiliados que habíamos hecho con GangCraft, ¿no? Y encontraron datos que eran muy similares en cuanto a comportamiento, ¿no? Como os comentaba, algunos de los afiliados más importantes de SoinoKibbi están, de GangCraft, perdón, están ahora con SoinoKibbi, ¿no? Véis un poco la relación, parte del staff puede que ya esté retirado y parte del otro sí ahora con el business de Revit también. Podemos hacer los datos de la blockchain, como sabéis, son públicos, por lo tanto, se puede hacer una búsqueda de cómo se mueve el dinero en la blockchain, incluso saber también por qué exchanges están pasando, porque en el caso de los exchanges pueden pedir luego mediante mandato un poco más datos de quién puede estar detrás de esa cuenta de exchange. En cuanto a análisis de código, decidimos hacer una comparativa a nivel de código de binario cuál era la diferencia entre GangCraft y SoinoKibbi y lo que nos encontramos fue que en un 40% eran similares. De hecho, incluso podéis ver aquí una comparativa incluso en el grafo que sacamos con Bindif podemos ver que incluso el grafo de ejecución es prácticamente el mismo. Y en cuanto a cómo funcionaba la parte de los C2 que os comentaba antes de la comunicación con el comando y control, podéis ver en el caso de GangCraft un poco qué utilizaban, que es WP Content y otras carpetas. Y en el caso de SoinoKibbi usan prácticamente las mismas más alguna más. Y en cuanto a las otras paths que llamaban, pues también podéis ver que los paths son prácticamente iguales. Evidentemente, esto es un copycat de función y evidentemente han portado la función que ya tenían funcionando con GangCraft a la nueva versión con el SoinoKibbi. Es decir, ellos también aprovechan parte del trabajo. Y otra de las cosas interesantes que hicimos, que esto, si no me equivoco, viene en el último episodio de SoinoKibbi que sacamos, es un poco que pudimos cazar, digamos, lo digo entre comillas, cazar a varios grupos que estaban distribuyendo SoinoKibbi. Y esto fue gracias a un sistema de Honeypots que tenemos en el equipo para hacer investigación. Y lo que sí que vimos un poco es que en este caso los afiliados, parte de los afiliados habían contratado un grupo de crackers de esta región de aquí para distribuir SoinoKibbi a las víctimas. Entonces, cuando miramos en alguno de nuestros Honeypots sí que vimos que habíamos cazado a este grupo de crackers distribuyendo SoinoKibbi y lo que vimos es cómo en tiempo real pudimos ver cómo este grupo entraba en nuestro Honeypot RDP, se iba a un servicio de intercambios de ficheros, Mega, Mediafire, se bajaba una carpeta de un zip de herramientas de un giga, lo descomprimía y ¿qué tenía dentro de esa carpeta? Pues tenía de todo, tenía para hacer login fuerza bruta con login de Netflix, por ejemplo, tenía también escáneres RDP, tenía NMaps, tenía escáneres de vulnerabilidades, es un poco como el toolkit del atacante para poder distribuir o poder atacar otros sistemas y uno de los ficheros que bajó para poder infectar el sistema fue SoinoKibbi, por lo tanto, estaba claro que este grupo o trabajaba para un afiliado o era directamente un afiliado de SoinoKibbi, ¿no? Entonces, gracias al uso de tecnología como los Honeypods, podemos observar cómo funcionan estos grupos, cómo operan y un poco como intentaron desde nuestro Honeypot tanto escanear hacia afuera como infectar los ConsolinoKibbi en este caso, ¿no? Y para este caso pues pudimos entender cómo funcionaban, qué herramientas utilizaban y pudimos ver, por ejemplo, el uso de Mimicats o el uso de WMI, PowerShell para poder intentar enumerar en qué red se encontraban, poder intentar averiguar dónde estaban, ¿no? Porque ellos acaban en un sistema y no saben qué tienen ahí, ¿no? Pues con el uso de PowerShell, WMI y Mimicats, pues con Mimicats capturan las credenciales y con PowerShell y WMI pues intentan moverse dentro del laboratorio, ¿no? Del laboratorio. Y en cuanto a ya la parte, casi la penúltima parte de la charla, sí que quería enseñaros que la gente de Lansom Web as a Service, la gente que opera estos servicios, también tiene un canal de soporte, ¿no? En las primeras versiones, este canal de soporte estaba totalmente indexado en Google. Tú podías hacer una búsqueda por ese dominio y encontrabas los canales de soporte de Soinokibi en este caso, ¿no? Y en el canal de soporte, no de los que tenía yo, sino de los que tenía con cualquiera de las víctimas, si hay que alguna en la charla, ¿no? De Soinokibi. Entonces, tú podías acceder directamente a las conversaciones y podías ver cómo la gente negociaba, en este caso, con ellos, ¿no? Aquí podéis un ejemplo, un ejemplo que dice, oye, bueno, voy a pagar con, tienes que pagar con las dos máquinas que tienes infectadas, ¿no? Y este le dice, oye, los pagos ya se han hecho, dice, ¿puedo pagar solo para una máquina o quieres que pague para la segunda? O sea, está negociando con el operador, es decir, tengo máquinas infectadas, déjame pagar para una y dame el descifrador para las dos o ame un dos por uno, ¿no? Como si fuera esto Black Friday, ¿no? Entonces, veis un poco que también pues hay una persona detrás, ¿no? No es una IA y hablan con ellos y intentan pues sacar tanto que el usuario pague, ¿no? Como que el usuario intente pues sacar algún provecho de esa conversación y poder incluso intentar dar pena, ¿no? Y que esto lo tenga que pagar por una máquina, Evidentemente, no se recomienda nunca pagar para que ellos no sigan con el negocio. Otra de las cosas también curiosas es que hubo un researcher que esto lo publicaron, lo publicó un researcher que dice, oye, ¿no podrías pensar un nombre más chulo para que no fueras Odino Kiwi? Y entonces el operador le pregunta, oye, ¿dónde has sacado ese nombre? Y dice, bueno, creo que lo sacaron, o sea, han bautizado tu muestra porque un investigador encontró esta palabra, ¿no?, en uno de los binarios que analizó, ¿no? Y le dice, y entonces le pregunta al investigador, oye, ¿qué nombre te gustaría usar? Y le dice el operador, bueno, déjame que lo piense y ya te diré algo. En plan, no sé ni cómo voy a llamar a mi muestra, así que ya te lo diré, ¿no? O sea, es un poco como perversa, ¿no?, la historia que incluso el operador quisiera hablar de estos temas con un usuario, ¿no?, en su canal de soporte. Y alguna de las pruebas que hice con el canal de soporte, al final me acabaron baneando, pues lo que sí, al final no pagabas, si les dabas por saco por el chat, pues simplemente te baneaban con tu identificador y no te dejaban recuperar los archivos, ¿no? En este caso, cuando estuvimos haciendo las pruebas, podéis ver que el valor, en este caso, que me pedían a mi máquina virtual por hacer el rescate eran 0,44 bitcoins, que, bueno, 5.000 dólares, ¿no? O sea, que ellos también banean, no quieren perder el tiempo, es decir, si ven que no, que no, que quieres sacar algo de ellos pero que no le vas a pagar, pues ellos te pueden banear y sí que puedes seguir haciendo el pago y les permite enterar un wallet que es único para ti y puedes pagar si quieres recuperar tus archivos, pero ya no van a hablar más que un tico por el chat, ya está todo dicho. Y no quería despedirme de la charla sin hablar sobre Mitre y es que, pues este año estamos hablando todos los investigadores sobre Mitre y es que Mitre es una taxonomía que podemos aplicar tanto a actores como a muestras de malware y de hecho existen proyectos que se apoyan en Mitre para extender esa taxonomía y darle incluso más valor a cómo clasificamos las tácticas técnicas y procedimientos y este es un poco el ejemplo que hicimos para el ransomware BitPamer que tuve el placer de escribirlo con Christian Bick e hicimos una investigación sobre un ransomware que atacó a España y con BitPamer publicamos este cuadro de Mitre y no sé si estáis familiarizados con Mitre pero Mitre en lo que se basa es en poder clasificar tácticas y técnicas y podéis ver aquí hay una clasificación que sería por ejemplo acceso inicial ejecución persistencia escalada de privilegios evasión de las defensas credenciales de acceso discovery movimiento lateral collection y dentro de esas dentro de esas tácticas pues hay definidas unas técnicas y el poder hacer un resumen después de cada investigación que realizamos ya sea de APT o sea de crimeware de malware tipo ransomware o bancario o RATS que es basado en este Mitre nos ayuda un poco a saber cómo la amenaza se mueve y cómo podemos pararlo y sobre todo cuál podría llegar a ser incluso el siguiente paso porque si identificamos en base a Mitre un actor o un malware concreto incluso podemos adelantarnos a la hora de protegernos en cuáles son los pasos que van a hacer imaginaros pues siempre entran usando spear phishing y luego hacen colección de credenciales pues en este caso tenemos que ir a mirar ejecuciones de Mimicash o en el caso de que haga movimiento lateral análisis del tipo de PowerShell o WMI dentro de la organización por lo tanto el poder tener en cuenta ser muy bueno haciendo modelado de amenazas y mirar en este caso cómo funciona Mitre y cómo podemos aplicarlo tanto a Red Teaming como a análisis de vulnerabilidades como a evidentemente a malware o grupos de APT nos va a ayudar un poco a poder categorizar estas amenazas y ver un poco en qué te tienes que centrar en qué vectores te tienes que centrar nosotros como McAfee estamos incluyendo Mitre en toda nuestra tecnología de hecho nuestro Sandbox ATD ya puedes un poco discernir en base a análisis que tiene Sandbox cuáles son las categorías Mitre que le aplican por lo tanto si estáis haciendo ejercicios de malware si estáis haciendo ejercicios de Pentesting o lo que sea aplicad Mitre si podéis tratar de ver si es útil para vosotros y sobre todo si os ayuda en vuestro discurso a la hora de saber en qué os tenéis que enfocar y ya está preguntas Hola, buenas tardes Buenas Cuando ha entrado el virus en la empresa hemos reconstruido los sistemas y ahora queremos saber si estamos protegidos ¿Qué medidas de seguridad tenemos que tomar ahora? Actualizar los antivirus bloquear el RDP en los equipos era un poco que nos explicaras un poquito qué medidas de seguridad preventivas tenemos que tomar para que no vuelva a suceder en la empresa un ataque de un tipo de virus como el Riu por ejemplo Pues es una buena pregunta en cuanto a la seguridad sabes que la seguridad es un proceso que se aplica por capas entonces aplicando Mitre por ejemplo tú puedes saber cuál fue el vector de entrada ¿Cuál fue el vector de entrada en el caso de una infección por Rayok? ¿Fue un super phishing? Fue por un correo electrónico un fichero .doc el usuario le da el fichero entra el fichero y luego se comunica con los servidores de Riu Claro en el caso de cómo protegemos ante este tipo de ataques de spam pues hay diferentes aproximaciones una sería ¿Necesito PowerShell dentro de mi empresa? No quitamos PowerShell ¿Necesito que el usuario pueda habilitar macros? No no se permiten las macros en el caso de que no haga falta también hay soluciones en las cuales pues entra el correo ese correo tiene un adjunto cogemos el adjunto de forma automática lo mandamos a una sandbox esa sandbox lo ejecuta ve que es malo y por lo tanto nos quita el correo al usuario por ejemplo nosotros como McAfee liberamos hace un par de años OpenDXL que es un protocolo de comunicación el cual ya sea producto de McAfee o no en el caso de que otro producto de terceros detecte una amenaza puede comunicarse con OpenDXL por ejemplo para que nuestros endpoints detecten que eso es malo y por lo tanto no van a dejar que se ejecute tienes que ir a un modelo ya de automatización de automation que se llama y poder comunicar todas las soluciones de seguridad que tienes dentro de otra empresa para que en el caso de que algún vector de entrada consiga colarte algo que por lo menos el impacto sea muy mínimo porque lo que vemos nosotros que en el servidor DNS sí que hay peticiones que hacen todavía algún servidor extraño entonces claro hemos cortado en el cortafuegos hemos añadido unas restricciones para que no vaya a buscar ese tipo de dominios entonces claro lo hemos cortado pero no sabemos si queda rastro por ahí entonces queríamos saber si hay algún tipo no sé aparte de puede escanear se puede hacer ejercicios por ejemplo de escanear el tráfico de red por diferentes no sé cómo grande es la empresa pero puede escanear diferentes partes de la empresa hasta poder identificar qué máquinas son las que están infectadas y poder tratar de mitigar esa amenaza si tienes los dominios puedes incluso saber qué variante puedes tener qué variante puedes tener infectada incluso desplegar asignaturas de IDS IPS VDR para poder detectar estas amenazas al final tienes que tener también tecnología dentro de la empresa que te permita reaccionar y poder incluso hacer adquisición remota de evidencias etcétera al final tanto tu capacidad de detección como tu capacidad de respuesta gracias quería preguntarte si me ha gustado mucho tu presentación gracias quería preguntarte si la última generación de estos malware que están apareciendo tiene la capacidad de evitar el sandbox de darse cuenta sí claro sí sí de hecho no solamente no tiene la propia muestra de ransomware en sí sino la muestra que precede al ransomware es decir el loader o el documento ofimático o el downloader que tenga esa muestra suele tener métodos anti-sunboxing por eso tenemos que contar con tecnología de sandboxing buena que ante esos métodos anti-sunbox que totalmente digamos inmune hacia ellos y podamos y pueda detonar la muestra pero sí evidentemente ellos saben que las empresas y los investigadores usamos unboxing por lo tanto van a intentar evitar esos sistemas también ahí hay una pregunta muchas gracias por la por la conferencia has comentado algo acerca de que se podía trazar mediante chain analysis las transferencias en la blockchain y lo que yo me preguntaba era porque yo recuerdo que la gran mayoría de exchange sí que tienen que cumplir con el now your customer para tener una afiliación con un banco y manejar dinero fiat entonces ¿cómo es posible que los atacantes consigan cambiar ese dinero a fiat si la gran mayoría de exchange van a identificar al atacante? quiero decir si tú trazas la transferencia en la blockchain al final debería ser muy fácil para cualquier organismo el poder conocer quién ha atacado la plataforma quiero decir ¿hay algún protocolo o habéis conocido alguna guía que sigan para convertir ese dinero a moneda en curso legal? sí hay de hecho varios servicios que se encargan de eso no sé si está familiarizado con el servicio de mixers no bueno por los servicios de mixers el autor está en la cárcel los servicios de mixers es que era un servicio un poco curioso lo que se encargaban es que tú haces una transferencia con bitcoin a una dirección de bitcoin y ese servicio de mixers lo que hace son millones de transacciones con cantidades muy pequeñas a múltiples wallets que a su vez van a múltiples wallets que a su vez van a múltiples wallets y al final todo convergen en una o en cuentas en las cuales luego pueden intercambiar por fiat entonces hay servicios hecha la ley hecha la trampa hay servicios para hacer eso y evidentemente si el malo ha estado de alta en el exchange no dudes que ha estado de alta con una identidad falsa muchas gracias buenas tardes gracias por la charla yo te quería comentar que por ejemplo yo soy usuario de McAfee tengo instalado McAfee en todos mis equipos y hace poco justo poco después de instalar el McAfee en el ordenador de mis padres que es el ordenador más vulnerable de mi red por así decirlo porque no tienen ni idea de informática entró justo el Grand Crab y yo por acabar fácil rápido y mal directamente formaté el equipo y ya está pero quería preguntarte si yo estoy infectado si habría algún tipo de solución que no sea pagar porque claro el antivirus no me dejaba ejecutarlo porque estaba estaba encriptado entonces no me dejaba ejecutar nada más que abrir un fichero de texto que se había copiado en todas las carpetas en todos los directorios donde me decía ves a tal sitio y págame ¿hay alguna manera de desinfectarse sin pagar? Bueno aquí hay varias cosas has comentado varias cosas aplicar fuego purificador formatear está guay porque así estamos seguros que eliminamos la amenaza obviamente yo te recomiendo no pagar no te voy a recomendar otra cosa pero lo que sí que te digo es que uno si tus padres en este caso no necesitan acceso a un administrador para instalar nada cuentas y privilegios esto mitiga parte de la superficie de ataque en cuanto a infección por ransomware y otras familias de malware obviamente ten backups de esa manera te evitas que si te cifran te da un poco igual porque formateas instalas el backup y ya listo entonces al final tener un poquito de conciencia y tratar de ser seguro en ti mismo tratar de incluso hacer concienciación con los demás de oye no hablas adjuntos que no tocan no ejecutes programas que no conozcas no hablas archivos de gente que no conoces este tipo de concienciación que hacemos siempre en seguridad eso te va a ayudar a ti y va a ayudar a tus amigos o familia y en el caso de tu seguridad personal pues evidentemente ten backups aquellos datos que estén importantes guardarlos en un sitio seguro y evidentemente pues nunca pagues porque vas a fomentar el negocio de esta gente entonces a día de hoy si un usuario se infecta no hay manera de desencriptar el disco para algunos para algunos ransomware de hecho si miráis el proyecto no more ransom buscarlo en google no more ransom es una iniciativa de varios partners con europol en el cual ahí colgamos McAfee es uno de los partners fundadores de este proyecto colgamos descifradores si conseguimos romper ese cifrado que aplica el ransomware podemos recuperar los archivos no siempre es posible por lo tanto siempre digo oye guardaros una copia de los archivos cifrados porque puede ser que el día de mañana haya un descifrador aunque no te lo podemos prometer vale muchas gracias a ti mar que enhorabuena por la conferencia un nivel muy alto y decirte que me he encontrado ahí que tienes diapositivas que están escritas en chino ¿por qué? ¿en chino? ah sí eso es porque el CERT que es que seguimos la investigación pues era un CERT que hablaba chino por eso tenía diapositiva en chino porque es una captura de la fuente original de la investigación del CERT que hizo una de las primeras relaciones entre Gancrap y Soyino Kiwi en cuanto a que la red de distribución estaban usando la misma ¿qué porcentaje te disminuye el riesgo el no tener cuentas de administración en usuarios? es una buena pregunta no te puedo dar el porcentaje porque no lo tengo y no me gusta dar datos que no conozco pero yo te diría que el no tener cuentas de administrador mitiga mucho muchísimo el poder ejecutar cosas en el sistema que no son confiables evidentemente eso no implica que no puedan usar un exploit elevación de privilegios etcétera pero por lo menos mitiga al final la superficie de ataque es muy grande por lo tanto si podemos ir mitigando con pequeños cambios pues es perfecto hola bueno primero muchas gracias por la presentación de hoy y después preguntarle una cosa vale yo por ejemplo sí que tengo copias realizadas de mis archivos pero en servicios como Microsoft Cloud o los servicios de Mega entonces muchos de estos servicios lo que te ofrecen es que tú puedes tener la carpeta en tu ordenador y cuando tú vas metiendo los archivos ahí se te van actualizando en la nube ¿esto tiene alguna seguridad en cuanto porque claro si se te mete alguno de estos ransomwares entonces si esos archivos se cifran te fastidiarán todos los archivos que tienes en la nube ¿verdad? sí pero la facilidad igual que tienes en la nube es que puedes hacer botón derecho y decir volver al estado anterior pero igualmente no me la jugaría vale o sea si está en la nube trabaja la nube con ellos si tu si tu camino es la nube nube ¿sabes? es un poco lo que debería un poco de poner los documentos ahí dentro historial de versiones suelen tener por lo menos Google Drive tiene historial de versiones y OneDrive creo que también vale vale perfecto gracias preguntas lo primero lo primero darte las gracias por la presentación y yo te quería preguntar si existe o sea si que herramientas recomiendas para hacer reversing de malware pues tiene varias soluciones en el mercado tienes la solución creada por por Sergi Álvarez Radare tienes Gidra librado por la NSA y tienes AIDA Pro X64 DBG Oli de Booger con cualquiera me siento cómodo aunque evidentemente pues en cuanto puedo tirar de Radare o de IDA o de Gidra un poco lo que te vaya bien para ese momento vale pues muchas gracias y una cuestión estos ataques están focalizados a un sistema operativo como Microsoft Windows o van más allá a otros sistemas operativos bueno para los casos que he comentado hoy en la presentación todos son para el entorno Windows evidentemente el número si hacemos un compendio el mayor número de ransomware ataca a sistemas Windows pero también tienes ransomware para Linux o CryptoMines en ese caso también en el caso de que pues hagan otro tipo de operaciones pero sí la mayor parte es Windows y muchos funcionan en Windows XP también por ejemplo todavía ¿no más preguntas? pues muchas gracias muchas gracias aplausos Música Música Música